Bueno, vamos a tratar de poner un poco paños furiosos a la situación, entender un poco qué está pasando en la economía local, que la verdad en los últimos meses han sido bastante complicados a nivel de dólar, de inflación y qué puede pasar de acá en adelante también en términos más macroeconómicos, y sobre todo que pueda ser uno como emprendedor y también como desarrollador de alguna idea o de alguna empresa donde estos momentos obviamente generan mucha incertidumbre de acá en adelante y es uno de los temas que hay que seguir de cerca, donde frenan la economía y no sabemos bien en qué momento se va a empezar a reactivar o cuándo es el momento ideal para lanzar algún nuevo proyecto. Ahora, ¿poner paños fríos qué significa? No, no, digo, frenar la pelota y entender en dónde estamos. Hoy la economía se escucha en todos los problemas, pero también es un programa de tele y se escucha hablar de economía y a veces... Pasa que no todos los que hablan saben tan bien, digamos, ¿no? Sí, hay un poco de eso. Por eso me parece que hay mucho... Hoy el escenario es ganar una elección también, entonces eso te lleva a decir cualquier cosa, tanto de los dos lados, ¿eh? Y a veces está bueno tratar de no transmitir tanto miedo y sino más bien tratar de entender la situación y que sea el que recibe la información el que decide qué hacer o no hacer. Me parece que la gente, digamos, los opinadores económicos muchas veces no confían tanto en la gente y en el criterio propio, sino más bien tratar de tirar alguna bomba. Y yo me parece que plantear el escenario y ahí tomar decisiones me parece lo mejor. Acá particularmente se ha visto con el tema precios y sobre todo en el consumo, no solo una merma, sino también especulación recientemente. Ahora se acomodó un poco esto, pero ante esta circunstancia por ahí, ¿qué reflexión hace? No, sí, efectivamente es lo que está pasando. O sea, hay más inflación, el salario alcanza para cada vez menos. Es algo de lo que está sucediendo, es innegable. Y muchos comercios que no están logrando satisfacer la producción que tienen con la demanda actual, ¿no? Y costos que aumentaron mucho, que no los pueden trasladar porque no hay consumo efectivamente y es algo de lo que está sucediendo y por eso este año la economía va a caer. Seguramente haya empresas que tengan que deudarse, hoy las tasas están muy altas. La situación hoy es muy complicada, pero también hay que diferenciarla de otros periodos históricos. No estamos igual que el 2001, no estamos igual que el 2008. Es otra crisis de otra magnitud, con otras consecuencias también, en la cual la vamos a atravesar. Argentina está en este ciclo de que no puede nunca crecer dos años seguidos. Este va a ser otro año igual, de 2011, que no podemos crecer en forma sostenida, con lo cual creo que 2018 es un año perdido completamente, en el cual el bolsillo va a doler, más que otros años seguramente. Pero bueno, eso, vengo más o menos a poner un poco eso, de entender en dónde estamos, pero sabiendo que es una situación de crisis. Santiago, no hay fórmulas mágicas, pero seguramente hay algunos tips, algunas cuestiones que tiene que tener en cuenta un emprendedor, más allá del contexto, ¿podés comentarnos algunos tips que debería tener un emprendedor al momento de lanzarse? Sí, si nos alejamos un poco del contexto, me parece que lo importante, bueno, primero, lo importante es siempre entender el contexto en el cual estás empezando. Sobre todo, me parece algo ideal, que ayer lo comentaba también, es no enamorarse de la idea de uno. Como este concepto de, yo creo que hacer esa cámara Panasonic va a ser un golazo, porque estoy seguro de eso, y quizás el mercado tanto no la demanda, o por ahí hay mejores. Digo, entender un poco qué está pasando, hacer un estudio del mercado antes, me parece algo fundamental a la hora de lanzar un nuevo proyecto. Y sobre todo, me parece eso, de no enamorarse de la idea. Pero fundamental entender, primero, el contexto en el cual se está, de demanda de mi producto particularmente, y de demanda en general de la economía. Y sobre todo, saber si ese proyecto va a ser efectivamente podido llevar adelante, con el financiamiento que requiere, con los proveedores que requiere, cuál va a ser la sostenibilidad de acá adelante. Argentina tiene un ratio muy interesante, que es, se generan 10 empresas por año, 10 empresas en tal periodo, pero solamente dos, entre uno y medio y dos, son las que llegan a permanecer más de dos años. Entonces, este es un ratio que te da cuenta de que somos muy emprendedores, pero muchas veces sostenerlo en el tiempo es más complicado. Hay nichos en distintos ámbitos, digo, tecnología, alimentos, en cualquier lugar se pueden prender, o en la Argentina de hoy hay que prestar atención a determinados sectores. Es una interesante pregunta. Creo que hoy hay sectores que efectivamente se están fomentando, el agro se está fomentando, la minería se está fomentando, la extracción de petróleo se está fomentando, la construcción se está fomentando, la actividad inmobiliaria está fomentándose con eso también. Hay otros sectores que están muy retraídos, como por ejemplo el de comercio, los comerciantes no están pasando un buen momento, es una realidad, y el consumo hoy representa 70% del producto bruto, o sea, mucho, y está pasándola mal, efectivamente. Obviamente, si una idea es buena, va a trascender cualquier contexto económico, por lo menos la mayoría de los contextos económicos, por más que sean malos. Me parece que hay sectores que hoy se están fomentando a nivel más macroeconómico, y hay nichos que uno puede empezar a... Digamos, si vos querés laburar en el campo, pero no tenés campo, de alguna forma lo podés hacer, agregando valor con alguna herramienta, con algún dispositivo que sea tecnológico, que pueda ayudar a mejorar procesos, y además me parece que hoy valor agregado es por donde va a ir el mundo, y no tanto lo que es la producción agraria. ¿Cuánto tiempo pasa de que uno genera una idea, la lleva a cabo, y bueno, que se concrete, y no sé si tenga éxito, pero por lo menos empiece a caminar? En la Argentina muchísimo, porque la burocracia en la Argentina es insoportable, y es tremenda. Vos de 22 días, estás pagando 19 impuestos. 19 días estás pagando impuestos de 22 días que tenés hábiles. Entonces, es una tortura emprender en la Argentina, es muy difícil. No es para todos, y hay que entenderlo, es luchar con la burocracia, abrir una sociedad, tener todos los papeles al día, tener que ir a la FIP 75 veces, todo eso, son cosas que cansan, y que hay que tener espalda como para poder hacerlo, o por lo menos de suficientes ganas, porque no es lo mismo un hobby que empezar a hacer empresa, entonces ahí hay que hacer una distinción importante. No, hay comercial exportador, es el que favorece, al comercial local no lo favorecen nada, porque la verdad es que si el dólar sube, la inflación va a subir, tu salario va a ser menor, acá te van a poder subir menos, con lo cual al que no exporta, no le conviene, al que exporta efectivamente le viene bien la subida del dólar, el gobierno va a recaudar más a raíz de eso, con lo cual ahí va a haber un saldo más positivo, de hecho lo saben, y por eso pusieron retenciones a todos los productos que se exportan, o sea, es una medida que tiene que ver con la devaluación también, pero efectivamente al local una devaluación solamente hace licuar salarios, o sea, no tiene demasiada explicación, por eso también habilitaron la reapertura de paritarias a raíz de esto, todo tiene como una lógica, que yo creo que el salario este año va a perder contra la inflación, me parece que eso es seguro, es sabido, pero por eso reabren las paritarias para que no sea tan la pérdida y que el consumo pueda seguir reactivando un poco, pero este año va a caer. ¿Cuál es, de tu punto de vista, el mayor desafío que enfrenta el año que le queda a la gestión de Macri o antes de las elecciones? El gobierno de Macri tiene un problema de consistencia, o sea, yo creo económico, o sea, quiere bajar el gasto público, que me parece necesario, bajar el gasto, crecer, bajar la inflación, como todos los objetivos que se terminan contraponiendo, porque vos para bajar la inflación necesitas una tasa alta, una tasa alta no te permite crecer tanto, si no creces no podés bajar el gasto porque efectivamente terminás recaudando menos, con lo cual creo que tiene objetivos cruzados que complican la situación en general, de hecho para el año que viene se prevé que el crecimiento sea muy escaso, que los sectores que te reactiven un poco sean nuevamente el campo, saliendo de esta sequía que tuvo, quizás las economías regionales volviendo a exportar con un tipo de cambio más alto y con más abiertos al mercado internacional, pero el año que viene va a ser un año muy complicado me parece, por un tema de que bajar el gasto puede llegar a ser bastante recesivo dependiendo qué partidas se toquen y qué no, por suerte el gobierno fue también por el tema de subir ingresos, porque si fuera solo ajustar, 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 ahí hubiera sido más complicado todavía, pero bueno, yo creo que llegar al equilibrio fiscal o muy cerca del equilibrio fiscal, tener un déficit menor era algo importante, me parece que quizás se tendría que haber hecho antes y no ahora en medio de la peor imagen que hay y todo lo demás.